¡Suscríbete al canal! Hidalgo, Oaxaca, Guanajuato, La Unión Americana, Chicago, Los Ángeles, New York, Alabama, Miami, y Tancia. Mil gracias por ese gran apoyo de ir generando más y más ideas de este wineriesmo. A Antonio Morales, Winners. Está la más cordial de las bienvenidas a esta nueva década, a esta nueva década, Winners. La organización número uno para la gente inteligente. El penthouse de la música. En la mitad de marcas y vamos hacia el máximo nivel, Winners. Winners es un complemento de iluminación, audio, show ballet, DJs, energía positiva, y sobre todo un público seguidor. Winners, Winners, Winners. Somos y seremos la fábrica de las ideas. Esto es... Esto es... Winners, siglo XX. Siglo XX. Ahora escucha muy bien. Te presentamos, te presentamos, te presentamos, al creador del mejor concepto en música. Ambiente. Frases que se han hecho clásicas en México y Estados Unidos. La organización número uno para la gente inteligente. El penthouse de la música. En la mitad de marcas y vamos hacia el máximo nivel, Winners. Es aquí donde damos las gracias a uno de los comunicadores de la música más importantes. Al generador de las mejores ideas en el ambiente de luz y sonido. A la organización y espectáculo número uno. Winners. Que está bajo la responsabilidad de un amigo de todos nosotros. Él es el pionero y conocedor de la música. Él es el señor Antonio Winners. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo está ese grito? ¿Cómo está ese escándalo? Buenas noches. A nombre de la organización Winners, me da mucho gusto estar aquí. Y en algo que por primera ocasión he estado en muchos lugares, pero todo lo que ha pasado a lo largo del día para mí es importante, interesante. Pero lo más importante e interesante es que regresamos a Temuaya, señores. Me da mucho gusto estar saludando a todos ustedes. Y yo voy a pedir si ustedes se dan un aplauso porque la presencia hasta esta hora de la noche es importantísima. Un aplauso, un aplauso muy importante a ustedes. Bueno, también voy a pedir de favor si me regalan un aplauso para todo el elenco artístico que ha estado a lo largo de la noche. Los DJs, todos los compañeros. Fuerte el aplauso, que se escuche ese aplauso. Y bueno, aquí tenemos gente que hemos estado desde hace 20 años, cerca, quizás un poco más. Gente que les puedo decir que hemos crecido juntos. Hemos bailado juntos. Hemos crecido como familia y como seres humanos juntos. Desde la década de los 80, yo recuerdo que fue de los primeros lugares que llegué yo aquí a Temuaya. La década de los 90, donde ya toqué más continuo aquí en este lugar. Hay gente que no tenía hijos y ahora veo que traen a su familia, la verdad. Un aplauso para ustedes, chavos, que están aquí presentes. Y bueno, también hay que manifestar la pena que, bueno, se hayan peleado algunos compañeros, algunos muchachos. Pero eso no importa porque lo importante es que ustedes están aquí y vamos a disfrutar. Ahora, yo les pregunto, yo sé que quieren bailar la década de los 80, la música de los 90, quieren bailar los 2000, pero yo quiero abrir este espacio musical con lanzamientos Winners. Quiero darle la información ya que ahora pues hay mucha gente que tiene buenos ritmos, ritmos muy acelerados también. Pero ahora les vamos a presentar algo que se llama Lento Violento, chavos. Así, grábenselo muy bien. Vamos a iniciar con eso y a lo largo de la noche vamos a ir, pues, poco a poco bailando todos los estilos de música, ¿ok? Lo único que les digo, no se desesperen. Tenemos mucho tiempo, podemos estar una hora o dos horas. Ustedes díganme cuánto tiempo quieren estar, a ver. ¿Cuatro horas? Bueno, quiero decirles que 40 años de trayectoria no se maneja en una hora. A lo mejor, si ustedes aguantan, nosotros no tenemos ningún problema. Mañana no vamos a ningún lado, no tenemos evento mañana. Así es de que, así es de que ustedes son los que mandan. Si se comportan, aquí vamos a estar. Señores, vamos a iniciar un lanzamiento Winners, se llama Coco, y los invito a bailar. Ahora, recuerden, el ambiente marca 7 y vamos a llegar al máximo nivel, pero no podemos empezar sin lo que ha sido característico de Winners a lo largo de la historia. Las lucecitas de Winners, que es parte de los winerismos que hemos dado a conocer. A ver, los que quieran las lucecitas, acérquense. ¿Dónde están los chavos que quieran las lucecitas? Aquí están las lucecitas de Winners. A ver, le vamos a hacer como le hacíamos hace muchos años. Voy a aventar las lucecitas en donde escuche yo el mayor escándalo. A ver, aquí se oyó fuerte el escándalo. Aquí, ¿dónde más? De este lado. A ver, de este lado. Oigan, puro chaborruco aquí el día de hoy. A ver, ahí les va. Primero quiero el grito de los chaborrucos mayores de 30, ¿ok? A ver, a la de 3. Espérenme. Grito chaborruco mayores de 30 a la de 3. Una, dos, tres. Ese grito de los chaborrucos sacó 8.5, chavos. A ver, ahora los que no son chaborrucos, los más jóvenes. Grito a la de 3. Venga, grito. Una. Espérenme. Espérenme. Grito. Una, dos, tres. No, tienen más energía. A ver, aquí gritaron fuerte. Lucecitas de Winners. ¿Quién quiere más acá? Ok. Bueno, ya. Señores, está prohibido quedarse sin bailar. Y los que no bailen, los que se queden quietos, Diosito los va a castigar con muchos hijos, ¿eh? Ok. Iniciamos. El ambiente marca 7 y llegamos al máximo nivel hoy. Eso es presencia del siglo XXI. Lanzamientos Winners. Y esto suena así. Música. Música. A ver, todo el mundo, puño arriba, puño arriba. Música. 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 Tienes manos arriba. ¿Y dónde está la gente alegre? Chelas arriba, chelas arriba. Señores, este es un lanzamiento Winner. A ver, acompáñame con las palmas a ritmo de la música. ¿Dónde está mi gente que tiene menos de veinte años? A ver, saltando los que tienen menos de veinte años. Y gritando los que tienen más de veinte años. Esto es lo interesante de la música, señores. Escuchen. Lanzamiento Winner. Esta es la fuerza, lento-violento. Ahora sí, puño arriba, saltando. Aquí va tu sentido. Intérate a la magia, siglo veintiuno. Winner. Lanzamiento Winner. Primero en la música, Winner, después los demás. Cierra los ojos, siente el ambiente. ¿Y dónde está mi chavo rujo? A ver, los de allá atrás los estamos viendo. Levanten la mano. Estoy viendo a todos a ver, chelas arriba, chelas arriba. Acompáñame con las palmas a ritmo de la música. Este es un lanzamiento Winner para TEMOAYA. Mueve tu cuerpo, mueve tu cabeza. El inicio de una noche mágica. Señores, los están viendo transmisión de México, de TEMOAYA para el mundo. Levanten la mano, levante la mano, saluden a todo mundo. Salúdenlos con las palmas, venga, todo mundo las palmas. Saludando la transmisión. TEMOAYA para el mundo. TEMOAYA para el mundo. Ese es el nuevo ritmo, lento-violento. Siente la música. MUEVE TU CUERPO. Los que son amigos, agárrense de los hombros. Cierren los ojos, sientan la música. MUEVE TU CUERPO. ¿Dónde está mi gente que tiene menos de 20 años? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los que tienen más de 20 años? A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta la cerveza? Levante la mano, ¿a quién le gusta el pulque? ¿A quién le gusta el whisky? Pero quiero que me regalen un grito toda la gente que le gusta el alcohol Escucha este tema, lanzamiento muy necesito total Cierren los ojos, sientan la música, escuchen este tema Señores, este tema lo dimos a conocer y ahora ya es éxito total Chequen lo que dice la canción Una botella necesito en la mesa, ya no quiero cerveza, necesito alcohol Dos rondas de shows a volar la cabeza, esto no tiene gran ciencia, necesito alcohol Una mujer baila sexy en la mesa, ya los tragos empiezan a necesito Escucha A ver, ¿dónde está la mujer más guapa de la noche? Señálenla A ver, ¿dónde está la más guapa, no vi? Señálenla Señálenla Una botella necesito en la mesa, ya no Para los que les gusta el alcohol Los rondas de shows a volar la cabeza, esto no tiene gran ciencia, necesito Sienten la música De Acapulco y Cancún, por Vallarta y Los Cabos Y en Temuaya también Necesito alcohol La locura comienza, ya no tengo conciencia, es que amo la fiesta ¡Alóquense todo mundo! Señores, este es un clásico Winners Aquí acompáñenme con las palmas a ritmo de la música ¡Alóquense todo mundo! Clásico Winners para ti A ver, muevan su cabeza al ritmo de la música Ahora, todo mundo mueva los hombros Las mujeres muevan la cintura y los hombres muevan la panza Ahora, todo mundo moviendo los pies Ahora, manos arriba, manos arriba Manos arriba y palmas Más rápido, más rápido Esto es Winners A ver, dónde están las chelas arriba, no las veo ¿Dónde está la gente que no va a trabajar mañana? Bueno, dónde está la gente que no va a ir a la escuela ni el lunes Calidad, energía y en movimiento ¿Dónde está la gente más alegre a esta hora de la noche? Activa tus sentidos Intégrate la magia, siglo veintiuno Winners El ritmo de la música Hoy tenemos gente de Villa Cuauhtémoc Hoy tenemos gente de Chonacatlán Pero, ¿dónde está la gente de Temuaya? El grito de Temuaya Señores, un clásico, Winners Escucha El ambiente en estos momentos marca ocho Y seguimos hacia el máximo nivel Los que no salten no son mexicanos Saltando con el puño arriba A ver, levanten la mano las mujeres guapas esta noche Mejor que salte todos los que no van a ir a trabajar mañana Ya lo dije Saltando, saltando, saltando Sin parado... A ver para mis chavos rucos A ver si se acuerdan de este tema Cierren los ojos, sientan la música El ambiente en ocho Y seguimos hacia el máximo nivel ¡Escucha! ¡Chelas arriba! A ver mi gente de allá atrás ya se cantó Activa tus sentidos Intéctate a la magia del siglo veintiuno ¡Winers! ¡Clásico winner! Ya saludamos a la más guapa A ver señálenla donde está la más guapa En la noche ¡Chau! 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 Señores, estamos iniciando Noche de Buenerismo Siguiente la música A ver, aquí todo el mundo me acompaña con las palmas al ritmo de la música ¡Aloquense todo el mundo! ¡Aloquense todo el mundo! Señores, vamos a hacer la ola de Winners de aquí del escenario hasta allá atrás Venga esa ola Venga, todo el mundo prepárese Estamos transmitiendo la ola de Winners aquí en Temuaya Venga, una, dos, tres Venga otra vez la ola, venga, una, dos, tres Activa tus sentidos Intérate a la magia, Silo 21 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, les voy a poner un tema que yo recuerdo que estábamos en el auditorio cuando lo puse ¡Suscríbete al canal! 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 Capacidad y energía en movimiento Ahora el ambiente marcó chumirio ¿Dónde están mis guinermaniacos esta noche? Zona cero cero, ¡oy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siente la música! ¡Suscríbete al canal! 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 Noche de guinearismo soy. Me da mucho gusto estar aquí en Temuaya. Saludar a toda esta gente bonita de alto nivel. A ver, todo el mundo, las palmas. Chelas arriba, chelas arriba. Chau.